no es necesario hacer bub del f11 en este emulador porque miren si ustedes se dan cuenta los botones los tengo aquí activados y si pongo f11 automáticamente se borran y como sabemos que está realizado el bub del f11 porque si tabuleamos vamos a ver que tenemos la pantalla como que se fuera de un juego de pc miren así y ahí vemos que se realiza el bub del f11 de esta manera vamos a probar la esencia y pura capa nomás pura cabeza que tal gente bueno yo les traigo mi nuevo emulador que he modificado que vendría siendo bluestacks en la versión 5.21 modificado a una versión muy bonita que es el free fire edition y bueno es este el emulador que estoy mostrando aquí en pantalla es un emulador bastante bonito muy personalizado creo que es el primer emulador que he visto con el fondo de pantalla personalizado en bluestacks 5 y bueno como pueden ver aquí la verdad que está modificado por completo lo que vendría siendo el fondo de pantalla he modificado muchas cosas como por ejemplo también eliminado aplicaciones en este caso ustedes pueden ver aquí las aplicaciones se han eliminado pues si nosotros mostramos a aplicaciones de sistema vamos a ver que tenemos no instalada para este usuario antes anteriormente salía inhabilitada aquí pero ahora ya está no instalada para este usuario o sea quiere decir que no está instalada se ha eliminado por completo las aplicaciones esto quiere decir que ya no vamos a tener mayor espacio en nuestro emulador y nuestras aplicaciones van a correr mucho más rápido si ustedes pueden ver aquí como por ejemplo descarga diccionario game vintage galería y muchas cosas más google play games cosas que no se utilizan están totalmente desinstaladas se han eliminado del emulador bueno es primera vez que veo en un emulador así que se han eliminado por completo las aplicaciones porque normalmente las inhabilitan y bueno ese también que voy a decirles que tengo también una versión del 4240 free fire edition miren aquí la tengo la he modificado también yo mismo he modificado por completo y la verdad que está bastante bonita es en esta versión 4.2 40 punto 20 punto 10 16 está bastante bonita también con los colores y todo eso luego más adelante se la voy a subir pero ahorita en el vídeo le voy a mostrar está la 5.21 y bueno los links estarán en descripción del vídeo vamos a empezar en primer lugar este les voy a mostrar lo que vendrá siendo mi proyecto aquí yo tengo en esta carpeta con todo modificado y bueno aquí están en las instancias el emulador va a estar tanto como para n32 como para p64 en dependiendo de su pc ustedes van a utilizarlo por ejemplo algunas pc le funciona n32 pc de gama baja o gama media baja y las pc ya media media alta les funciona el p64 en mi caso yo uso p64 porque me va mucho más fluido no tengo que estar volviendo fps y todas esas cosas así que si tú tienes una pc buena p64 yo tienes una pc más o menos un poquito baja prueba n32 igual el emulador es bastante está bastante litiado y a ustedes descargan del link de descripción del vídeo la versión que ustedes quieran la instalación va a ser igual para las dos versiones tanto n32 como para p64 y bueno voy a mostrarles ahorita cómo instalarlo en primer lugar les va a dejar un sí en este caso por ejemplo pc 64 pesa 2 gigabytes con 300 en n32 pesa un gigabyte 542 43 no voy a instalar la pc 64 va a quedar un archivo así en raro o en sí vamos a darle clic derecho y extraer en luego de esto extraer en se les va a extraer esa carpeta con estos dos archivos así va a venir esto en la carpeta no va a venir van a venir el bluestacks subión en xd y el instalador lo primero que vamos a hacer va a ser descomprimir lo que vendrá siendo bluestacks subión en xd vamos a ver donde dice extraer en bluestacks recuerden siempre extraer en bluestacks y les va a aparecer una carpeta ustedes van a abrir la carpeta y este les va a aparecer otra carpeta más que se llama bluestacks ahora hasta que les salgan estos archivos ahorita les voy a mostrar la instalación voy a instalar lo que vendría siendo el emulador voy a instalarlo para poderles enseñar la instalación bueno ya tengo desinstalado mi emulador y bueno voy a instalarlo es recomendable siempre no tener ningún emulador instalado en el pc para que funcione totalmente bien estimulador y bueno vamos a instalarlo en primer lugar el que dice instalador bluestacks 5.21.21212.exe vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador vamos a esperar que nos salga esta ventana le vamos a dar instalar ahora estoy de acuerdo y esperamos aquí un momento que se empiece a descargar todos los archivos esto va a depender mucho de tu internet o de tu velocidad de tu pc y bueno este por mientras vamos a descomprimir este archivo que se llama bluestacks unión en xd usted le dan clic derecho y extraer pueden probar donde dice extraer aquí o extraer en con tal que les aparezca esta carpeta pero un ratito que está instalando con tal que les aparezca esta carpeta de aquí con estos archivos estos archivos de aquí un momento que se instale y yo ya regreso al momento que termine la instalación para explicarles el siguiente proceso bueno que se está terminando de instalar ya se me cerró la ventanita de instalación y automáticamente va a abrirse el emulador simplemente lo cerramos nada mal vamos a cerrar no lo vamos a mover para nada y ahora sí vamos a regresar la carpeta que extrajimos esa que se llama bluestacks unión en xd la abrimos y vamos a copiar todos los archivos que están aquí adentro todos esos archivos le vamos a dar clic derecho copiar vamos ahora dirigir a este equipo la ruta de disco local c luego program data en caso de program data si no les aparece ustedes ven acá arriba donde dice vista y le van a poner en dice elementos ocultos marcan o si no ponen aquí donde dice opciones cambiar opciones de carpeta y búsqueda le elegimos a ver y ponemos mostrar archivos aplicar y aceptar después de esto ya nos va a aparecer la carpeta program data así como borrosa la vamos a abrir nada más y vamos a buscar la carpeta que diga lo está subido en xd la vamos a abrir y aquí le damos a dar clic derecho y pegar vamos a pegar aquí todos los archivos vamos a darle reemplazar y bueno este si algunas veces algunas personas no les deja copiar y reemplazar desaparece que está utilizando el programa y todo eso vamos a verificar abajo que no tengamos ninguno abierto le damos al clic derecho salir en administrador de tareas también verificamos que no tengamos ningún bluestacks abierto si tenemos alguno le damos clic derecho y finalizar tarea y bueno y ahora sí le damos a reemplazar los archivos en destino y nos va a dejar reemplazar todos los archivos hacia la carpeta de bluestacks u.nxt bueno eso es el emulador que está modificado todas las los archivos modificados de lo que vendría siendo el emulador recuerden que estos emuladores no tienen nada de tipo ningún baneo no son ilegales ni nada de eso porque no se modifica absolutamente nada de la sensibilidad nomás se modifica lo que vendría siendo el rendimiento se activan opciones para mejorar el rendimiento se quitan programas se quitan aplicaciones basura y todas esas cosas bueno ya más adelante ahorita les voy a mostrar que termina esto les va a mostrar qué es lo que se ha modificado ahorita que termine ya regresó bueno aquí está acabando de copiarse vamos a esperar un momento ahora sí vamos a cerrar esta carpeta de aquí y si ustedes ven acá en nuestro icono de bluestacks 5 abajo en nuestro escritorio vamos a ver que no tenemos aún no se ha cambiado el icono si reiniciamos nuestra pc se cambia el icono pero para poder cambiar el icono sin necesidad de estar iniciando vamos a darle clic derecho propiedades acceso directo cambiar icono examinar y automáticamente nos va a llevar a la carpeta de disco local c program data bluestacks client assets y elegimos el que dice produlogo.icon la vamos a abrir aceptar aplicar y se nos va a cambiar automáticamente el icono a este de garena de free fire y bueno ya este para poderlo abrir si es primera vez que tú instalas bluestacks 5 o si es que en caso se te haya desconfigurado le das clic derecho propiedades compatibilidad cambiar la configuración para todos los usuarios marcamos estas tres opciones de aquí deshabilitar ejecutar y registrar luego de esto cambiar configuración elevada de ppp marcamos esta opción de aquí sistema mejorado en caso tengas pc de escritorio o sistema en caso tenga laptop pones aquí abrir configuración avanzada escalado desmarcas esta opción le das aceptar aplicar aceptar a todo y ahora sí abres el emulador no normalmente hablo con este bluestacks 5 rt pero ahorita les voy a explicar más o menos que lo que tiene el emulador que se ha cambiado y todas las cosas miren se va a ver un poquito más pequeño si ustedes notan arriba dice free fire edition de la versión de 5.21.212.1027 en pc 64 dependiendo la que ustedes hayan instalado las dos versiones tienen los mismos los mismos cambios y bueno vean su cursor cambio en el cursor aquí del emulador cambio se ve bastante bonito es como una espada de color naranja después también por ejemplo el fondo de pantalla se cambió en ajustes como les expliqué ahora en aplicaciones se cambiaron se quitaron las aplicaciones por completo aplicación instalada para este usuario se quitaron muchas aplicaciones en las cuales este así que mejor el rendimiento del emulador y todo su impulaje y todas esas cosas ubicación se quitó la ubicación lo que vendría siendo también en accesibilidad el punto de ratón grande también se quitaron lo que vendría siendo las animaciones del emulador si usted te da cuenta las animaciones miren en opciones de desarrollo también se hicieron los siguientes cambios que se hicieron los lo que siempre yo le cambio si ustedes han visto mis emuladores anteriores lo que vendría siendo el forzar gpu 2d lo activé y también el este forzar msa 4x también se activó y bueno eso mejora el rendimiento bastante en tu emulador y bueno esto es lo que vendría siendo ajustes si ustedes se dan cuenta el rendimiento viene configurado para una pc de gama media o gama baja ustedes lo pueden configurar la manera que ustedes quieran yo normalmente lo pongo todo en alto en alto rendimiento todo fps en 240 y todas esas cosas en visualizador viene como 1280 x 720 tú le puedes cambiar la resolución que tú quieras no hay ningún problema eso sí si tú bajas más de la resolución de 1280 el fondo de pantalla como que te va a distorsionar pero el fondo de pantalla funciona para todas las resoluciones desde a partir de 1280 x 720 hasta todas todas menos que tú bajas la resolución menos de ésta se te va a distorsionar un poco el fondo de pantalla pero de ahí el emulador funciona perfecto de ahí que más ha cambiado lo que vendría siendo en gráficos vino preconfigurado todo para mejor rendimiento en dispositivos no se movió nada en gamepad se quitó esto para que no haya bug de joystick preferencias se desactivaron todas estas opciones en teléfono ya viene preconfigurado con asus rock 2 ya que es el mejor y bueno teclas de atajo lo dejé borrado todo ya viene preconfigurado el emulador nomás para que lo configures en rendimiento y bueno es recomendable utilizar lo que vendría siendo freefire b7a versión b7a lo dejaré también en descripción del vídeo el b7a es uno de los mejores freefires para lo que vendrá siendo bluestack 5 y msi 5 y bueno en descripción del vídeo lo voy a dejar el link para que ustedes lo descarguen de todas maneras si tiene dudas y quieren utilizar play store normal lo pueden usar pero eso sí play store congela por si acaso les aviso que el de play store congela en la mayoría de los emuladores versión 5 hasta en los oficiales se congela pero bueno ya es decisión de cada uno utilizar el emulador que ustedes quieran y bueno este mucha gente también pregunta cómo rotear el emulador ahorita le voy a explicar cómo rotearlo también les voy a dejar un script que se llama bluestack root.cmd para poderlo rotear nuestro emulador en este caso abrimos el bluestack root le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador vamos a ver que tenemos aquí bastantes opciones si tú tienes lo que vendría siendo la instancia n32 aquí n32 está descargado n32 tienes que poner el número aquí número 1 porque porque el n32 es android 7 si tú tienes p 64 como aquí en mi ocasión eliges el 2 porque es bluestacks android 9 eliges el 2 nada más yo elijo el 2 en este caso y le doy enter aquí dice correcto eso no es necesario cerrar el emulador porque automáticamente se te cierra le das una tecla continuar y ya cierras ahora sí abrimos nuestro emulador normalmente lo podemos abrir desde el escritorio o podemos utilizar el bluestacks 5 rt que lo tengo también en mi canal y bueno una vez ya roteado van a hacer lo siguiente van a instalar el maíz a lo que vendrá siendo maíz le voy a dejar también descripción del vídeo lo que vendría siendo maíz maíz delta vamos a instalarlo xx sub más vamos a abrirlo y vamos ahora a darle donde dice instalar permitir le damos a dar siguiente ponemos ya con dice direct install instalar está ya listo y le vamos a reiniciar se nos va a reiniciar el emulador y de todas maneras lo voy a reiniciar desde aquí usted lo pueden cerrar y lo pueden volver a abrir sin ningún problema esperar un momento que se vuelva a abrir bueno que ya se está abriendo está cargando esperen un momento que cargue y ustedes ya van a tener por completo lo que vendrá siendo el root nosotros no vamos a instalar el color changel ahorita lo voy a instalar lo abrimos le vamos a dar ok acá le vamos a dar ok y vamos a dar custom y vamos a ver que no va a pedir permisos de súper usuario le vamos a dar conceder ponemos todos los colores saturados le damos ok setting activar y listo ya tendríamos el root hecho en el emulador y bueno ahora sí voy a instalar todo lo que vendría siendo free fire todas esas cosas lo configuro y ya regreso bueno gente aquí tengo configurado mi emulador voy a poner color changel voy a abrir el free fire mientras carga les voy a explicar que este emulador no es necesario estar esté haciendo el bug del f11 o esté simplemente ustedes ponen f11 y se va a realizar el bug automáticamente va a funcionar en todas absolutamente todas las pc les voy a explicar ahorita más adelante y bueno gente ahora sí vamos a pasar a probar lo que vendrá siendo en lo solitario en una partida le voy a dar a iniciar y bueno ahorita vamos a esperar un momento que cargue y como les decía que no es necesario hacer el bug del f11 en este emulador 5.21 porque miren si ustedes se dan cuenta los botones los tengo aquí activados y si pongo f11 automáticamente se borran y como sabemos que está realizado el bug del f11 porque si tabuleamos vamos a ver que tenemos la pantalla como que se fuera de una de un juego de pc miren es así que ahí vemos que ese tabú se realiza el bug del f11 de esa manera para probar la esencia y pura capa nomás por la cabeza en la verdad que está bueno en lo que vendría siendo la sensibilidad de rendimiento porque como viene incluido el bug del f11 ya no va a ser necesario va a funcionar en todas las pc y todas las laptops así que no haber ningún problema con lo que vendría siendo el bug del f11 no va a ser necesario estar haciendo bug del f11 ya viene incluido en este emulador con una buena sensibilidad y con un buen rendimiento bueno vamos a verlo por aquí espero que no se corra por la cabeza nomás miren parecía en voz miren no tengo nada absolutamente nada 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 instalado vayan a pensar que tengo instalado este programa y todas las cosas no tengo nada miren absolutamente nada instalado miren y es muy bueno el emulador no se compró mp para probar la sensi con la ump ya probamos con un arma de un tiro ahora vamos a probar con una ump miren los fps es abajo 240 por ahí bajan eso si baja cuando están en puro pp normalmente es normal que baje un poco pero es también va a depender mucho del rendimiento de tu pc de tu optimización y todas esas cosas ahora vamos a buscarlo por donde está todo rojo de tu cabeza y parece a imbos gente parece a imbos lo que está haciendo el emulador últimamente también he leído muchos comentarios sobre el tema que me dicen que uso imbos no jamás usaría imbos con mi cuenta porque el imbos tarde o temprano te van a banear vamos a probar con la escopeta ahora con los dos tiros a ver qué tal va listo rojo rodito rojo todo rojo en la cabeza ese sí fue buen tiro vamos por la última ronda a ganársela a ver a ver si hay que sale otro otro tiro parecido al anterior esta está por acá donde esperando todo rojo gente parece a imbos y bueno gente miren está todo el emulador sin necesidad de estar bugeando este f11 se bugea automáticamente y bueno gente sin nada más que decirles espero que les haya gustado este vídeo no olviden comentar suscribirse al canal todos los links estarán en descripción del vídeo tanto para rootear su emulador las instancias del emulador tanto pc 64 como n32 el freefire b7a bueno todo en descripción cualquier duda menos saber en los comentarios también me pueden escribir por discord instagram facebook o por aquí por comentarios y bueno sin nada más que decirles yo me despido soy pebas y hasta un próximo vídeo